Teruel Existe se convirtió en la primera opción de los turolenses en las elecciones generales del 10 de noviembre. Su candidatura para el Congreso obtuvo 19.696 votos, logrando así un diputado, Tomás Guitarte. El Partido Socialista, con 18.777 votos, obtuvo otro diputado, que será Herminio Sancho, y con 17.473 votos también ocupará un escaño el candidato del Partido Popular, Alberto Herrero. Vox se convirtió en la cuarta fuerza en la provincia con 9.328 votos y Ciudadanos, que obtuvo un diputado el pasado 28 de abril, quedó relegada a la sexta fuerza con 3.710. Respecto al Senado, la provincia estará representada por dos candidatos del Partido Popular y otros dos de Teruel Existe, por parte de los primeros Manuel Blasco, con 20.781 votos y Carmen Pobo, con 19.770. Y del lado de la agrupación electoral turolense, Joaquín Egea, que logró 20.617 votos y Beatriz Martín, con 18.973. Teruel Existe también fue la primera opción en los votos al Congreso en Calamocha. En el municipio estaban convocadas a las urnas 3.113 personas, dos menos que el pasado 28 de abril. Aquí se colocaron tres colegios electorales, uno en Navarrete del Río y dos en Calamocha, en el Colegio Público Ricardo Mayen y en el Instituto de Educación Secundaria Valle del Giloca. Cabe destacar una incidencia con los apoderados de Vox, que llevaban una bandera de España en su tarjeta identificativa y que tuvieron que quitarse para el recuento. La agrupación de electores turolense recabó 622 votos. El PSOE fue la segunda opción, con 538, 187 menos que en abril. El Partido Popular agrupó 489, 55 menos que en las últimas elecciones. Vox se mantuvo como cuarta fuerza con 313 votos, 19 más. Ciudadanos obtuvo 113, perdiendo 399 y Unidas Podemos se quedó con 61, 109 menos. El Partido Comunista y Puyalón obtuvieron un voto cada uno. La abstención creció en estos comicios, que pasó del 25 al 30%, lo que se traduce en 940 personas. Además, hubo 19 votos nulos y 14 en blanco. En cuanto al Senado, el candidato más votado fue Joaquín Egea, de Teruel Existe, con 651 votos, seguido por Manuel Blasco, del Partido Popular, con 627. La tercera más votada fue Beatriz Martín, con 611 y la cuarta, Alba Polo, con 576. Ambas de Teruel Existe. A nivel nacional, el Partido Socialista volvió a ser el más votado, pero no consiguió ni tantos votos ni tantos escaños como en los comicios de abril. El descenso de los principales partidos nacionales de izquierdas, el crecimiento menor de lo esperado del Partido Popular, el ascenso de Vox, que se convierte en tercera fuerza política y doble su representación en el Congreso, el descalabro de ciudadanos que ha llevado a dimitir a Albert Rivera y la presencia de 10 partidos regionalistas en el hemiciclo muestran un Parlamento todavía más fragmentado que hace siete meses.